Al abrigo de la noche, mientras mis compañeros enfermos dormían o deliraban, yo podía estirarme frente a la estufa y asar unas patatas robadas en un fuego alimentado con carbón también robado. Disfrutaba de ese pequeño placer, pero al día siguiente me sentía aún más cansado, insensible e irritable. Cuando trabajaba como médico en el barracón de los enfermos de tifus tuve que ejercer, por enfermedad de un colega, de jefe de bloque. Eso significaba que, ante las autoridades del campo, yo era responsable de la limpieza del barracón, si es que el término limpieza puede aplicarse a aquellas míseras condiciones. Las frecuentes inspecciones al barracón, una mera patraña, se hacían más con ánimo de torturarnos que por higiene. Una mejor alimentación y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más, pero la única preocupación de los inspectores consistía en no ver en el pasillo una brisna de paja y en revisar que las mantas, andrajosas, sucias e infectadas de piojos, estuvieran plegadas y remetidas a los pies de los pacientes. Cuando se anunciaba una inspección, yo tenía que encargarme de que, a la hora de echar un rápido vistazo desde la puerta de nuestro barracón, al comandante del lajero al prisionero jefe no les llamara la atención ni una brisna de paja ni un poco de polvo delante de la estufa ni cosas por el estilo. El estado de los enfermos que malvivían en este cuchitril no les preocupaba en absoluto. Se sentían plenamente satisfechos y yo, quitándome la gorra de prisionero y haciendo sonar los talones con aire marcial, les informaba, barracón número B barra diagonal 9, 52 pacientes, dos enfermeros ayudantes y un médico. Daban media vuelta y se marchaban. Desde que anunciaban la inspección, generalmente con horas de antelación, aunque no siempre se presentaban, comenzaba la tortura mental. Durante la larga espera me veía obligado mantener estiradas las mantas, a recoger, una a una, las pajas que caían de las literas y a desganitarme gritando a los pobres diablos que, al revolverse en sus catres, amenazaban con desbaratar a última hora mis esfuerzos de lograr la limpieza requerida. La apatía era aún más grave entre los enfermos febriles, que sólo reaccionaban si se les gritaba. A veces ni los gritos servían, y en esos casos debía hacer un tremendo esfuerzo de autocontrol para no acabar golpeándolos. La propia irritabilidad adquiría proporciones desmesuradas al confrontarse con la apatía de los demás, especialmente en situaciones de inminente peligro, como las temidas inspecciones. La libertad interior Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno, en este caso, un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas infranqueables, a las que se debía someter. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y, lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración, demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. Carece el hombre, en tales circunstancias, de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar. Se puede contestar a esas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se pueden superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndole su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión, una decisión que estipulaba si uno se sometiera o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero, típico. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte, en un análisis más profundo, que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía de la GER. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevsky escribió, «Sólo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto, íntimo de libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento, la manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior, que nadie puede arrebatar, confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos, una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación, que sólo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. En esas condiciones, al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece un sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta, sobreviviremos. De no ser así, no valdrían de nada los atroces sufrimientos, a mí me angustiaba otra cuestión, todo este sufrimiento, todas esas muertes, tienen un sentido. Pues, de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el ajer. Una vida que consistiera sólo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar de los miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. El destino, un regalo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad o, arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, sólo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si sólo se hubiera dado un único caso, éste bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre, a lo largo de su vida, se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Piénsese en los enfermos, en especial en los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo a un amigo, en ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo. Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje. En ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad, y ahora, escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengamos los mismos recuerdos, esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino y, probablemente, tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, tal vez fuimos a una cafetería y, con una taza de café y un bocadillo, olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. Tal vez veamos de nuevo esa película u otra similar. Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes, veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros de la GER, imágenes más hermosas que las que puede mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como, por ejemplo, la muerte de una joven en el AGER, que yo mismo presencié. Es una historia sencilla, hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales, me dijo, señalando por la ventana del barracón. Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía sólo la rama de un hogal con dos brotes en flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito, no sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Estaba delirando? ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí, estoy aquí, yo soy la vida, la vida eterna. Análisis de la vida provisional. Ya hemos dicho que, en última instancia, la causa del estado de ánimo del prisionero no era sólo consecuencia de los factores psicofísicos antes mencionados, sino fruto de una libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes de la jera era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano, quien ya no poseía amparo moral. Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese, amparo interior? Hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación en nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema. La duración no sólo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia, completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida. Por regla general, los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida de la jera. Los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio, y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días de cautiverio. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre del final. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida, en caso de tener fin. El vocablo latino faínis posee dos significados, final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbraba el fin de su vida provisional, tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar, su vida se ha vuelto provisional, y con el futuro cercenado sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo, del tiempo subjetivo, resultado de su condición de parados. También los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo. Ocurría así, una pequeña unidad de tiempo, por ejemplo, un día, de continuos tormentos y agotamiento parecía que no terminaba nunca, mientras una unidad de tiempo mayor, digamos una semana, transcurría con rapidez. Yo decía, y mis compañeros estaban de acuerdo, que en el lajer el día duraba más que la semana. ¿Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo? A este respecto recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en la montaña mágica. Mann observa la evolución psicológica de personas que se hallan en tales condiciones existenciales de provisionalidad, por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio, que no saben tampoco cuándo recibirán el alta. Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Tiempo después un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación, al marchar desde la estación del tren al campo en la larga columna de reclusos, de estar asistiendo a su propio funeral. Le parecía que ya no tenía futuro y todo lo contemplaba como si ya estuviera muerto. Esa sensación de, cadáver viviente, se agudizaba por otras causas, respecto al tiempo, se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio, en relación con el espacio, nos atenazaban los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y, en cierto modo, irreal. Los acontecimientos y la gente ajenos a la vida de la jer, toda la vida normal allí fuera, adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomara desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado para apaciguar el horror del presente haciéndolo menos real. Pero despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración, y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. Esas personas olvidaban que, muchas veces, las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsistente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía todo su sentido. Evidentemente, sólo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual. Pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana, a pesar de su aparente fracaso o de su muerte, una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. A los demás, a los mediocres y pusilánimes, se nos podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese enunciado, se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el ajer, convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformarla en un triunfo interior, o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar, como hicieron casi todos los prisioneros. Espinosa, educador. Cualquier tentativa de combatir mediante la psicoterapia, o con métodos psicohigiénicos, la presión psicopatológica que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior señalándole una meta que pueda alcanzar en el futuro. De manera instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro, subspicia eternitatis. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia propia conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los gastados zapatos me habían provocado terribles llagas en los pies, caminaba con mi destacamento los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélido que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo extra de salchicha convendría cambiarlo por un trozo de pan. ¿Debía servirme del cigarrillo, ganado en un bono hacía quince días, y cambiarlo por un cuenco de sopa? ¿Cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con que me ataba los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir a mi pelotón o tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capu que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo, para no tener que realizar esas dolorosas caminatas diarias? Me deprimía sentirme afectado, día y noche, por esos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio, sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y una cierta perspectiva. Con ese método conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza faltaba, asimismo, la fuerza del asidero espiritual, se abandonaba y decaía y se convertía en un sujeto aniquilado, física y mentalmente. Normalmente se producía de repente, con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Todos temíamos esa crisis, no por nosotros mismos, pues entonces ya no tendría importancia, sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer, ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar, sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, no quería que lo llevaran a la enfermería ni aceptaba ninguna ayuda. Sencillamente, se daba por vencido. Permanecía allí, tendido sobre sus propios excrementos. Ya nada le importaba. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este peligroso abandono. F., jefe de mi barracón, un famoso compositor y libretista, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería saber y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué pregunté? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor, para mí. ¿Saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarían nuestros sufrimientos? ¿Cuándo tuvo usted ese sueño? Pregunté. En febrero, contestó. Nos hallábamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué respondió la voz? Casi furtivamente, me susurró. El 30 de marzo. Cuando mi amigo F., me contó ese sueño, se hallaba a un rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de ese oráculo. Pero al acercarse el día prometido las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, F., cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejándolo a merced de la infección tifoidea latente. Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron, y su cuerpo sucumbió a la enfermedad. Después de todo, la voz de su sueño se hizo realidad. La observación de este caso y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico del campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración requería, en primer lugar, proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, podrían ser la motivación de todos los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo, a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible como de su existencia. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y, por tanto, ninguna finalidad para seguir viviendo, ese estaba perdido. La respuesta típica de ese hombre, frente a cualquier intención de animarlo, era, ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra esas palabras? La pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos, y enseñar a los hombres desesperados, que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano, tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas, cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas, y en consecuencia el sentido de la vida, difieren en cada hombre, en un momento u otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago, sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos impone son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite, cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible, y para cada una existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él. Sin embargo, es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un nogro excepcional. Para nosotros, los prisioneros del campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entablaba nuestra lucha. El sufrimiento como logro Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Asumimos el sufrimiento como una tarea a la que no queríamos dar ya la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir Por cuánto sufrimiento hay que pasar. Rilke hablaba de Conseguir mediante el sufrimiento, como otros dicen, conseguir mediante el trabajo. Teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar, debíamos enfrentarnos a él, intentar reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas. Pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimonian la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento. No obstante, muy pocos lo entendían. Algunos confesaban con vergüenza haber llorado. Un compañero al que pregunté cómo había conseguido curarse el edema me dijo azorado, lo expulsé del organismo con mis lágrimas. Algo nos espera. Siempre que se podía se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o de psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los intentos de psicoterapia individual a menudo constituían una especie de tratamiento para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían, en general, a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que pudiera impedir que un hombre se suicidara. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse a cualquier asomo de tentativa de suicidio. Recuerdo dos casos frustrados de suicidio que guardan una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de suicidarse y aducían el típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos, la terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida si esperaba algo de ellos, que algo los esperaba en el futuro. Resulta que para uno de ellos era su hijo, al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero. En el otro la vinculación no era con una persona, sino con su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún inconclusa. Nadie más que él podía acabar el trabajo, así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo. Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida se fundamentan en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cuando uno se percata de la imposibilidad de sustituir a una persona, la responsabilidad que el hombre debe asumir ante el sentido de su existencia y su continuación aparece en toda su magnitud. Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Una palabra a tiempo. Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran, lógicamente, muy limitadas. Un ejemplo o modelo adecuado era mucho más convincente que las palabras. Los jefes de barracón de buen proceder, por ejemplo, disponían de mil oportunidades para, a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras. Aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de la otra persona se ve incrementada por las circunstancias. Recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapéutica con los prisioneros de un barracón entero, en forma de un discurso colectivo, gracias a que una situación concreta aumentó la necesidad de confianza. Había sido un mal día. A la hora de pasar revistas se había leído una declaración sobre los nuevos actos que, en adelante, se considerarían sabotaje y, por consiguiente, serían castigados con la horca. Entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores. Días antes, un prisionero al borde de la inanición había robado de un almacén de víveres unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor. Las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable, en caso contrario, todos pasaríamos un día entero sin probar bocado. Por supuesto que los 2.500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos estenuados en los camastros, con el ánimo abatido. Apenas se hablaba o se mascullaba con un tono irritado. Para colmo, se apagó la luz. Cundió un tenebroso desánimo, pero el experimentado jefe de nuestro barracón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en esos momentos. Recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días, por enfermedad o suicidió, y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de su muerte, la pérdida de esperanza. Afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal abatimiento interior de los prisioneros. Y me señaló a mí para que los aconsejara. Bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo, me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Cura médica de almas Recurrí al más trivial de los consuelos. Dije que, a pesar de estar en el sexto invierno de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en la peor de las situaciones. Dije que cada uno podía preguntarse qué pérdidas irreparables había sufrido hasta el momento y di por sentado que serían escasas. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza, la salud, la familia, la felicidad, la capacidad profesional, la fortuna material, la posición social. Todas esas cosas podían recuperarse. Al fin y al cabo, todavía teníamos los huesos sanos. Nuestras vivencias en el campo podrían resultar provechosas en el futuro. Y cité a Nietzsche, Todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Luego aludí al futuro. Afirmé con sencillez que, sin duda, éste se presentaba bastante negro. Admití que cada uno podía aventurar que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que, aunque todavía no había irrumpido ninguna epidemia de tifus en el Ager, estimaba que mis propias posibilidades de supervivencia eran de una en veinte. Pero también les dije que, aún así, no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podría deparar, ni siquiera en la hora siguiente. Y aunque no cabía esperar ningún milagro militar en los próximos días, nadie conocía mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en el campo, los vaivenes de la suerte, al menos individualmente. La «suerte» del prisionero se presentaba de improviso, y una mañana podíamos ser destinados a un grupo de trabajo con condiciones especialmente favorables. Pero no sólo hablé del futuro y del velo que lo cubría. También me referí al pasado, a la alegría y la luz que irradiaba contra el tenebroso presente. Para evitar la soflama de predicador cité de nuevo al poeta, ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esa afirmación abarca todas las cosas de la vida, no sólo las vivencias, los pensamientos, los sufrimientos, las acciones. Nada se había perdido, porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad, y haber sido es una forma de ser, y quizá la más segura. Después me referí a las numerosas posibilidades que pueden dar sentido a la vida. Mientras mis compañeros yacían inmóviles, y a veces se oría alguna queja, les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido, y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Rogué a aquellas pobres criaturas que escuchaban en la oscuridad del barracón que encararan con interés a la gravedad de nuestra situación. No debían dejarse abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, conscientes de que ni siquiera la falta de perspectivas de nuestra desesperada lucha podía arrebatarle su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta, o un Dios, que observaba nuestro comportamiento y no querría sentirse decepcionado, al contrario, confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Finalmente mencioné nuestro sacrificio de aquel momento, que para cada uno tenía su propio significado. Les expliqué que ese sacrificio parecería absurdo en el mundo normal, donde impera el éxito material. Pero en realidad nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesan una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrán dificultad en entenderlo. Les hablé de un compañero que, al ingresar en el campo, se había ofrecido al cielo para que su sufrimiento y su muerte liberaran de un doloroso final al ser que amaba. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte tenían un sentido, su sacrificio poseía el significado más profundo. No quería morir en vano, ninguno de nosotros lo queríamos. El propósito de mis palabras era dotar de este sentido último a nuestras vidas en aquel momento, en aquel lugar, en ese barracón, en aquella situación prácticamente desesperada. Al encenderse las luces comprobé que había logrado mi propósito, pues las miserables figuras de mis compañeros se acercaban renqueantes y agradecidas, con lágrimas en los ojos. No obstante, he de confesar que en escasas ocasiones me encontré con fuerzas para establecer este vínculo con mis compañeros de sufrimiento. Seguramente perdí muchas oportunidades de ofrecer este consuelo. Psicología de los guardias del campo Entramos en la tercera fase de las reacciones psicológicas del prisionero, la fase tras la liberación. Pero antes conviene considerar la pregunta que con frecuencia se le formula al psicólogo, especialmente si conoce el tema por experiencia propia. ¿Cómo eran los guardias del campo? ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso, como los demás, trataran a los prisioneros de modo tan inhumano, tan brutal? Si se da crédito, por increíbles que parezcan, a las atrocidades narradas por los supervivientes, parece obligado preguntar cómo es posible, desde el punto de vista psicológico, que esto haya podido suceder. Para responder a esta pregunta sin entrar en demasiados detalles es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había sádicos entre los guardias, sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla realmente implacable. A la selección negativa a la que ya nos referimos, como la que se realizaba entre los prisioneros para elegir a los capus, y en la que fácilmente se comprende que se eligiera a los individuos más brutales, se añadía la selección positiva de los sádicos. Una de las grandes alegrías en los grupos de trabajo, tras duras horas de bregar helados, consistía en calentarnos unos minutos, si lo permitían, ante una pequeña estufa alimentada con ramitas y virutas de madera. Pero siempre aparecía algún capataz que disfrutaba privándonos de ese pequeño consuelo. En su rostro se reflejaba un placer macabro. No sólo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba volcando la estufa y apagando el agradable fuego en la nieve. Y si a las SS les molestaba un preso determinado, había siempre entre sus filas alguien sin escrúpulos y especialmente competente en torturar sádicamente y en cuyas manos dejaban al desdichado prisionero. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenían el corazón embotado por haber sido testigos en el campo durante largos años, a un ritmo creciente de los métodos más brutales. Estos hombres, endurecidos moral y mentalmente, al menos se negaban a participar activamente en las acciones sádicas. Pero no impedían que otros las consumaran. En cuarto lugar, hay que afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Mencionaré sólo el caso del comandante del campo del que fui liberado. Pertenecía a la CSS. Tras la liberación, antes de esa fecha, únicamente lo sabía el médico, también prisionero, me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo, en una cercana localidad, medicinas para los presos, y había gastado notables cantidades de dinero. De ahí que no extrañe la protección que recibió de algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra, liberados por las tropas norteamericanas, tres jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi en los bosques bávaros. Luego se presentaron ante el comandante de las fuerzas norteamericanas, ansioso por capturar a ese oficial de la CSS, para decirle que revelarían su escondite si les garantizaban ciertas condiciones, el comandante norteamericano debía prometer que no se le haría ningún daño. Tras pensarlo un rato, prometió a los jóvenes judíos su protección al oficial alemán. No sólo cumplió su promesa, sino que, además, restituyó al oficial a su antiguo puesto en el campo, encargándole la supervisión de la recogida de ropa en las aldeas cercanas para distribuirlas entre los que aún llevábamos los harapos heredados de los desafortunados compañeros de Auschwitz que habían sido mandados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, el prisionero más antiguo del campo era peor que todos los guardias de las CSS juntos. Golpeaba cruelmente a los prisioneros a la mínima falta, mientras que el comandante alemán, que yo sepa, nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo o prisionero no revela casi nada de él. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que, en términos generales, merecen ser condenados. Los límites entre estos grupos se difuminan y superponen, y no se puede simplificar afirmando que unos eran ángeles y otros demonios. Si un guardia o capataz, a pesar de las perniciosas influencias del campo, se mostraba cordial con los reclusos, eso suponía un logro personal y moral, mientras que la vileza del preso que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable. Obviamente, con estos hombres los prisioneros se sentían desconcertados hasta la desesperación, y se conmovían por la mínima bondad de alguno de los guardias. Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente de su propia ración del desayuno. Y me obsequió con algo más, algo, humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada con que acompañó el regalo. Con lo expuesto podemos concluir que hay dos razas de hombres en el mundo, sólo dos, la de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes. La vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana y exponía a la luz los abismos interiores. Sorprende que en esa profundidad las cualidades humanas estén compuestas, en su íntima naturaleza, de bien y de mal. El límite que separa el bien del mal, y que imaginariamente atraviesa todo el ser humano, llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Tercera fase después de la liberación. Analicemos ahora, en la última parte del examen de la psicología del campo de concentración, las reacciones del prisionero después de su liberación. Para describir estas experiencias, que por fuerza han de ser personales, retomaremos la narración en aquel pasaje en que, tras varios días de gran tensión, al fin se hizo la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad siguió una relajación total. Pero se engañaría quien creyese que nos volvimos locos de alegría. ¿Qué sucedió? Con pasos torpes, los prisioneros nos agolpamos en la puerta del campo. Observábamos con recelo a nuestro alrededor y nos interrogábamos unos a otros con la mirada. Luego nos aventuramos a dar unos pasos fuera del campo, y en esta ocasión nadie impartía órdenes a gritos, ni debíamos agacharnos o escabullirnos rápidamente para esquivar un golpe o un puntapié. Oh, no. Increíblemente los guardias nos ofrecían cigarrillos. Al principio apenas los reconocíamos, se habían apresurado a vestirse de civiles. Nos adentramos lentamente por la carretera que partía del campo. Enseguida notamos las piernas doloridas, que amenazaban con doblarse. Pero nos repusimos y marchamos a trompicones, queríamos ver, por primera vez, los alrededores del lajer con ojos de hombres libres. Somos libres, nos decíamos una y otra vez, casi sin creerlo. Habíamos repetido esa palabra tantas veces durante los años que soñamos con la libertad que el término parecía gastado y carecía de sentido. No penetraba en nuestra conciencia, no comprendíamos su significado. Aún no creíamos que la libertad nos perteneciera. Llegamos a unos prados cubiertos de flores. Las contemplamos, pero no nos despertaba ninguna emoción. El primer destello de alegría se produjo al divisar un gallo con su cola de plumas multicolores. Pero no fue más que un leve destello, aún no pertenecíamos a ese mundo. Al atardecer, al encontrarnos todos de nuevo en el barracón, un hombre le susurró a otro, en tono confidencial. Dime, ¿has sentido hoy alegría? El otro contestó avergonzado, pues no sabía que los demás nos sentíamos de manera parecida. Sinceramente, no. Dicho con toda crudeza, habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a aprenderla lentamente. Lo que le sucedía a los prisioneros se denomina en psicología despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces habíamos soñado con la liberación, con la vuelta al hogar, con saludar a los amigos y abrazar a la esposa, con sentarnos a la mesa de nuestra casa y contarles todo por lo que habíamos pasado, los sufrimientos del cautiverio, incluso las imágenes del sueño de nuestra ansiada libertad? Durante años el sueño de libertad se había desvanecido una y otra vez con el estridente silbato, la señal para levantarnos. Y ahora el sueño se había hecho realidad. Podíamos creer en él. El cuerpo desarrolla menos inhibiciones que la mente, desde el primer momento se adaptó a la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad durante horas y días enteros, incluso en la mitad de la noche. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Y si algún amable granjero de la vecindad invitaba a almorzar a un prisionero, éste comía y comía y bebía café, y ese bienestar asusaba su locuacidad y hablaba horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente al fin desaparecía. Escuchándolo se tenía la impresión de que necesitaba hablar, empujado por una fuerza irresistible. Conocí a algunas personas que habían sufrido un intenso pavor sólo en un breve periodo de tiempo, por ejemplo, en un interrogatorio de la Gestapo, y me comentaron que experimentaban reacciones similares. Primero se les soltaba la lengua, y varios días después estallaba algo escondido en el interior, y, de pronto, los sentimientos brotaban de lo profundo del ser, rompiendo la compacta barrera que los reprimía. Cierto día, poco después de la liberación, caminé kilómetros y kilómetros por un campo florido en dirección al mercado de un pueblo cercano. Las alondras se elevaban al cielo y se oían sus alegres cantos, no se veía a nadie en varias millas a la redonda, no había nada más que el cielo y la tierra y el júbilo de las alondras, la libertad del espacio. Me detuve, miré a mi alrededor, después al cielo, y caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí y del mundo, no tenía sino una única frase en mi cabeza, en la angustia clamé al Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, de rodillas, repitiendo mi ejaculatoria. Pero estoy seguro de que aquel día, en aquel instante, mi vida comenzó de nuevo. Fui avanzando, poco a poco, hasta volverme otra vez un ser humano. El desahogo. El camino que nos alejaba de la aguda tensión psicológica de los últimos días en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Hay que considerar que una persona sometida, durante tanto tiempo, a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro también después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro, desde el punto de vista de la psicohigiene, es la contrapartida psicológica de la aeroembolia. Así como un buzo, sometido a la presión atmosférica, correría peligro si le quitaran de golpe la escafandra, el hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica puede sufrir daños en su salud psíquica. En esa fase psicológica, la influencia de la brutalidad que había imperado en la vida del campo fue más perniciosa en las personalidades más primitivas, a quienes les resultaba más difícil sustraerse a esas experiencias. Ahora, al verse libres, creían que podían tomarse su derecho de usar la libertad sin sujetarse a ninguna norma, de forma arbitraria y sin escrúpulos. Lo único que para ellos había cambiado era que habían pasado de ser oprimidos a ser opresores. Se convertían en instigadores de la violencia y la injusticia, ya no eran víctimas. Justificaban su conducta con sus terribles sufrimientos y extendían su proceder a las situaciones más insignificantes. En una ocasión me dirigía con un amigo al campo de concentración cuando, sin darnos cuenta, llegamos a un sembrado de espigas verdes. Intuitivamente traté de evitarlas, pero mi amigo me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Intenté balbucir algo referente a no tronchar las espigas jóvenes. Mi amigo se enfadó, me miró airado y gritó. No me digas. ¿No nos han pisado bastante a nosotros? Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas, por no mencionar a tantos más. ¿Y tú te preocupas de no tronchar unas espigas de avena? Se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptasen la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque se haya sufrido una atroz injusticia. Tenían que admitir de nuevo el valor de esta verdad, porque las consecuencias irían mucho más allá de la pérdida de unas espigas de avena. Recuerdo aquel prisionero que, arremangándose la camisa, me puso delante la mano derecha y gritó, que me corten la mano si no la empapo de sangre el día de mi regreso a casa. Quisiera recalcar que el autor de estas palabras no era mala persona, fue el mejor de los compañeros en el campo, y también después. Además de la deficiencia moral, consecuencia del cese repentino de la tensión psicológica, otras dos experiencias fundamentales amenazaban con dañar el carácter del hombre liberado, la amargura y el desencanto que sufría al regresar. La amargura se surtía del cúmulo de decepciones que el recién liberado sufría al volver a la vida anterior. Se amargaba al comprobar que en muchas partes era recibido con nada más que un encogimiento de hombros y frases rutinarias. Ante estos lánguidos recibimientos se preguntaba para qué había sufrido aquellos horrores. Constantemente escuchaba expresiones estereotipadas del tipo, no sabíamos nada, también nosotros hemos sufrido. No tenía nada mejor que decir. La experiencia del desencanto es distinta. En este caso, el propio destino demostraba su crueldad, no el amigo, cuya superficialidad e insensibilidad disgustaban hasta el punto de desear meterse en un agujero y no ver nunca más a un ser humano. El hombre que durante años había pensado que había tocado el fondo del sufrimiento veía ahora que el sufrimiento no tenía límites, que todavía podía seguir sufriendo, y aún con más intensidad. Cuando, páginas atrás, nos referimos a la necesidad de infundir en el prisionero ánimos para superar su dramática situación, dijimos que esto se conseguía proponiéndole alguna meta alcanzable en el futuro. Era preciso recordarle que la vida seguía esperándolo, que un ser querido aguardaba su regreso con devoción. Y después de la liberación, algunos se encontraron con que no los esperaba nadie. Pobre de aquel que no encontró a la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo. Desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la añorada en los años de cautiverio. Quizá subió en un tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos, llamó al timbre, como había soñado tantas veces en el ajer, pero no halló a la persona que debía abrirle, no estaba allí, nunca volvería. En el campo nos habíamos confesado unos a otros que ninguna dicha en esta tierra podía compensar toda la desgracia padecida. No esperábamos encontrar la felicidad, no era eso lo que infundía valor y sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro sacrificio, a nuestra agonía. Pero tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Ese desencanto, con el que se topó un número nada desdeñable de prisioneros, resultó una experiencia muy dolorosa y difícil de sobrellevar, y también muy difícil de tratar para un psiquiatra. Pero eso no debería desalentar al psiquiatra, sino constituir un mayor estímulo. Transcurrido el tiempo, llegó el día en que, al volver la vista atrás, hacia la espeluznante experiencia del campo, a los prisioneros les resultaba imposible comprender cómo consiguieron soportar todo aquello. Y del mismo modo que la liberación les había parecido un bello sueño, sentían ahora las atroces vivencias del campo como una lejana pesadilla. Después de describir la psicología del prisionero del campo de concentración, hemos de reconocer que salir de aquel mundo ignominioso y volver al calor del hogar producía una maravillosa sensación de fortaleza interior. Tras haber soportado increíbles sufrimientos, ya no había nada que temer, excepto a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!